Muy buenas noches atletas, vamos a hacer una pelea limpia, escuchen y repiten la voz de mando en todo momento, no se golpeen por la nuca, tampoco por la espalda, la zona de golpeo tiene que ser de aquí para arriba, ¿entendido? Preguntas, choque los guantes, buena suerte para los dos. Campeonato Nacional, choque de invictos, peso pluma, primer asalto presentado por Zona Sport, tu zona de confianza. Bueno, vamos pues entonces para este combate semistelar, entre estos dos contendores, en la esquina azul, pues, está Miguel Kelly. Y José Núñez, de Villa Arriba, pelea pactada a 10 rounds. Por el título nacional, pluma, 126 libras. José Núñez, será primo mío. Está atacando Núñez. ¡Para eso! ¡Para eso los que ponedrocimos a ser! ¡Para eso! ¡Para eso! La pelea Pareda. Al ataque, Núñez. Bueno, ha iniciado bien competitiva esta pelea. Sí, señores, estamos en primer asalto. Luego viene la pelea por el título nacional entre las damas. ¡Eh, qué bien! Le comentó Núñez. Un primer round muy intenso el que hemos tenido en este primer round muy intenso. Y que creo que por la reacción del público ha sido el momento de más emoción en toda la velada. ¡Qué bien entró esa izquierda! No muy ordenada, pero la repite. Está soltando un montón de golpes cada vez que le tiene cerca. ¡Eh! Tiene que irse al medio ring. Tiene José Núñez una desventaja de estatura que prácticamente no la deja notar. Porque está encima de su rival, acortando la distancia. Y cada vez que lo tiene cerca le suelta una andanada. Aunque pegue poco porcentaje de lo que tira. Pero le está soltando con todo. Hay pocos momentos de pasividad y de algo de silencio en el área. Sí. En esta pelea. Claro, este muchacho como que... Esta es una de esas peleas naturales. Choque de invicto campeonato nacional. Como la que viene detrás también. Y la anterior fue muy buena. Y como te decía, en un pasaje del sexto y último asalto. Caipo Gallego tuvo una racha de golpes que le hizo venir de atrás y arrancarle ese asalto a Misael Vázquez. Y pienso que ganar ese último asalto fue lo que lo metió en la pelea para conservar su invicto. Porque hasta ese momento solamente le veía la opción de empatar. Y lo consiguió. Escapó todavía invicto Caipo Gallego. Sí. Pero pasó un examen que le enseñó mucho en su carrera. Yo creo que esta ha sido una gran experiencia para él. Y hay que decir que en el caso de Caipo, demasiado joven. En un gran riesgo de parte de la empresa. Pero ellos confían mucho en él. Y hay que ponerle un par de peleas donde vaya un poquito cómodo. Caipo Gallego ya demostró bastante en esta. Sí, demostró. Y por eso pregunté enseguida quién quiere una revancha. Más adelante. Sí. Bueno, ese es el contendor Miguel Kelly. Asalto número 2, Héctor. Cada uno de ellos pesó el límite de la categoría 126 libras. Están disputando el título Pluma Nacional de la República Dominicana. Es importante eso decir que cuando se pelea por un título, tú tienes que dar el peso exacto o por debajo. Nunca por encima. Si te quedas por encima y no logras rebajar, porque hay un tiempo en cada reglamento, tanto nacional, como regional, como mundial. Si no logras rebajar, lo pierdes y se aplica aquello de que el que sí hizo el peso puede ganar el título, pero tú no. Exactamente. La pelea, por ejemplo, entre las damas, Caribel Mena y Paulina. Caribel hizo 152 y Paulina 150. En el tiempo en que yo empecé a ver boxeo, en los años 70, empezando en los 70, en Panamá se peleaba campeonato nacional a 12 asaltos. Igual que aquí también. Y si ibas por FEDE Centro, FEDE Regionales, 12 igual, 12 asaltos. Y ya el campeonato mundial era de 15. A 15 asaltos. En principios de los 80 fue que se cambió esa regla. Y llegamos en ese momento al punto en que el primero en bajarlo a 12 asaltos fue el Consejo Mundial de Boxeo. Después de las otras entidades tuvieron que seguirle. Lennal y Hager fue el asunto, ¿verdad? Sí. Oiga, una pelea de alaridos, literalmente. Cuando Núñez, el de pantalón negro, se decide acortar la distancia, lo hace. Sí. En el primer asalto lo demostró. Y cuando le brinca a su rival, Miguel Kellis, le suelta todo lo que puede. Es riesgoso eso allí, pero en la distancia corta él lleva la oportunidad de golpear más seguido y lo ha hecho. Ha metido buenas manos a la cara, sobre todo. ¿Qué te parecido, Alberto? Lo avisto a apoyo a este muchacho, Kellis. Sí, sí. Físicamente. Pero Avispa es lo que tiene enfrente de él en este momento. Toma ratitos de pasividad en el asalto, pero cuando se decide Núñez a atacar, es a soltar una buena cantidad de golpes. Así es. Ahí el referee, Smiley Badet, intervino. Suena la campana y lo cierto es que se ha mantenido la intensidad de este combate. No hay duda de que ha sido una pelea muy movida, muy pareja hasta el momento. Oye, ya ha sido un buen cartel en el sentido general, Héctor. Sí, ya ha sido un buen cartel. Y se nota que el público tiene mucho interés en esta pelea y en la pelea de fondo, la pelea femenina, campeonato nacional también. ¿Sabe qué se está creando? O sea, cada abusador tiene su público. Eso, pues, va a desembocar. O están desembocando una amplia fanaticada por el bochón. Algo que de repente se estaba perdiendo. Y eso es importante porque donde las marcas ven interés de público, ven eventos llenos, pues más les interesa apoyar. Claro, claro, claro. Y las marcas en esta época incluyen a los políticos también. Claro que sí. Varias peleas titulares hoy. Esta pelea es pactada a 10. Oye, hay muchas diferencias de tamaño, ¿eh? Sí. Y es por eso que insiste en recortar la distancia. Fíjate que él no se mete a la media distancia, José Núñez. Él anda a la distancia o larga o corta. ¡Ay, qué bien entró ahí Kelly! Otra vez Kelly. Y es que Kelly tiene que aprovechar esa ventaja evidente en estatura. Claro. Ya vi recta desde afuera, ya vi recta y muévete. Y evitar eso, ir a las cuerdas. Sí. Porque cuando está de espaldas a las cuerdas, Núñez le brinca y no lo deja salir de ahí hasta que le haya tirado una buena andanada. Sí, señor. Estamos en el asalto número 3. Recuerden que luego de esta viene la pelea esperada entre Dayana Vargas y Vivian. Ellas van a 8 por título nacional femenino. Estos señores van a 10. Hay a veces indumentarias de boxeadores que yo me pongo a pensar que si realmente te ayudan o te juegan en contra. Sí. Ciertos diseños de vestimenta. Sí, esos pantalones largos a veces con el agua, eso es peligroso. El agua hace que el pantalón pese mucho más. Está empezando a tomar conciencia de su ventaja de alcance. Kelly. Y de saber que apenas se le acerca a Núñez, tiene que amarrarlo o hacer un giro y salir de allí. Así es. Este es el asalto número 3 que ya pues va a llegar, está entrando en su parte final. Una pelea muy movida. Kelly haciendo alarde de su dominio, o sea, su ventaja física, su alcance. A ver, no se está sentando Kelly. Vicente Lacruz es el hombre que está en la esquina. Ahí está en la esquina de Núñez. Ahí está en la esquina de Núñez. Una pelea extremadamente movida. Vicente Lacruz está en la esquina de Núñez. Kelly. Vamos para el próximo asalto. Miguel Kelly. Vamos a ver. Ah, me dice Xavier Producción que Miguel Kelly es su pupilo. Una pelea entretenida. Gracias a todas las personas que se han conectado con esta transmisión. Muy, pero muy interesante. Haciéndolo fallar Kelly. Pero tiene que cuidar su defensa. Tiene que subir sus manos. Los dos tienen la mano debajo. Moviéndose alrededor del rin está Miguel Kelly, el campeón nacional. Insisto de que este muchacho tiene físicamente cierto parecido. Alberto L'Avispa Pueyo, el flamante campeón. Y al dominicano. La pelea en el cuarto asalto. Esto parece que va para largo. Es que Kelly se dejó robar la iniciativa al principio. Tarde tomó conciencia de la ventaja que puede utilizar en estatura y alcance. Es que no lo dejó organizarse Núñez tampoco. Lo atacó, pero sin misericordia al principio de la pelea. Aparte de eso, buen alcance, buena estatura y guardia zurda. Perfecto. Sí. No hay duda de que ha ido tomando con más confianza Kelly. Y está imponiendo su estilo. Y observa cómo ahora sí logra salirse, escaparse de las cuerdas. Definitivamente. Está imponiendo su estilo ya. Bueno, hay que dar mucho crédito al personal de mantenimiento del ring. Y el tipo de lona que están utilizando para las dos últimas carteleras de Chuan Boxing Promotion. A pesar de que aquí ha habido con esta hasta ahora 16 peleas. No hay resbalones, no hay charcos de agua por ahí. Hay una buena, digamos que drena bien el agua que cae. Que por cierto tiene que haber caído mucha agua. Buen trabajo organizativo definitivamente. Aparte del muy buen aspecto estético del lugar y toda la producción audiovisual en general. Sí. Ah, entonces todo eso acompañado con buenas peleas. Gracias. Bueno, vamos para el round número 5. Ya estamos a mitad de camino, Héctor. Insisto que... Está en disputa el campeonato nacional. El peso pluma. De la República Dominicana. Vuelve a su estrategia de atacar. Desde el sonido de la campana José Núñez, el de pantalón negro. Se le ve encima. Pero ha ido imponiendo su estilo, Kelly. A medida que han ido pasando los asaltos, luce con más confianza. Vamos a ver. Piense que ya él pocas veces va a las cuerdas. Ha lucido bastante bien, Kelly. Sacándole provecho a su distancia. Le está impidiendo entrar a Núñez. Ahí va el ataque, Núñez. Sigue el ataque de Kelly. Ahora es Núñez el hombre que está tratando de acorralar a Miguel Kelly. Muy efectivo esos golpes largos de Kelly. La gente disfrutando aquí en el Club Mauricio. ¡Qué bien le llegó Kelly! La combinación del contendor. Y el Kelly que, insisto, ha ido imponiendo su estilo. Ustedes lo vieron, qué bien conectó ahí. Está llegando limpiamente con sus golpes largos. Otra vez Kelly. Ahí falló un... No, por favor. ¡Señores! ¡Señores! Entonces, esto ha variado, ¿eh? Porque Kelly ahora es el hombre que está marcando el ofensivo. Suena la campana. Y ha ido mucho mejor, es la gran verdad, a Kelly en los últimos asaltes. Ahí está la esquina de Kelly, encabezada por Vicente de la Cruz. El famoso Queen Juan. Y como que se nota cierta preocupación en la esquina de Núñez. Luce muy fresco, Kelly, Miguel Kelly. Vamos para el asalto número 6. Transmisión especial directamente desde el Mauricio Baez. Legendario Mauricio Baez. Dicen que los estilos hacen peleas y realmente por la gran diferencia de estatura y alcance entre estos dos peleadores del mismo peso, peso pluma. Se ha dado una situación interesante, cada uno de ellos tratando de echar mano a sus tácticas. Observa eso que hizo ahí de agacharse inesperadamente Miguel Kelly. Incluso el árbitro le dijo que no lo vuelva a hacer. Muy efectivo, Héctor, ha estado Miguel Kelly con esos golpes largos. Sobre todo en los últimos dos o tres asaltos. Al principio de la pelea, los dos primeros asaltos se dejó arrollar por parte de José Núñez. Que parecía que venía decidido a acabar esto temprano. Así es. Ahí intenta hacerlo de nuevo. Eso no fue caída oficial. Eso no es caída válida. Se le enredaron los pies en la lona. Después tendremos la oportunidad de ver la repetición. Pero sí, ella estaba saliendo y realmente hubo enredo de piernas. No creo, no, no. Ahí no hubo caída. Está llamando la atención. A Kelly. Oye, lo cierto es que luce con mucha confianza. A Kelly. Ha ido tomando esa confianza poco a poco en la pelea. Recuerda que al principio lo que había era un ritmo arrollador por parte de Núñez. Pero también ha bajado mucho la intensidad, Núñez. Es que a ese ritmo para pelear diez asaltos, hermanos, iba a quedar con medio tanque de gasolina. Pero yo creo que fue muy rápido que le bajaron la intensidad. Ahí está tratando de ver cómo mueve las manos nuevamente a ese ritmo. Pero Kelly parece ir tomando poco a poco el control. Definitivamente. No sé cómo el control del combate en estos momentos. Ha disminuido demasiado. José Núñez. Tiene que tratar de activar esos golpes largos y ver cómo puede hacer la pelea desde adentro. Es que comenzó como un torbellino. Y al dejar de hacer eso, pues se nota que ha disminuido su ritmo de combate. Esta es la penúltima pelea. Es una larga jornada. De esas muchas largas jornadas que han servido para ir sembrando y mejorando todo el material boxístico que hay en la República Dominicana que hoy cuenta con cuatro campeones mundiales. Puedo imaginar el nivel de satisfacción de los promotores cuando terminan una cartelera de esta longitud y de esta calidad porque realmente se tiene la oportunidad de poner tanto a boxeadoras como a boxeadores de diferentes niveles. En otros países, como en el mío, para que peleen treinta y cuatro boxeadores en una noche pero para que peleen treinta y cuatro boxeadores hay que hacer tres carteleras. O más. Las carteleras son maratónicas. Yo recuerdo cuando yo fuera comisionado una vez se hizo una cartelera de veintiséis. Hace un rato, cuando peleaba Tomás Méndez temprano, recordé que él estuvo en la cartelera del Sheraton de la reunión de la AMB que hubo aquí en el 2014 que nos tocó narrarla y terminó como a las tres de la madrugada. Sí, sí, sí. El debut de Félix Díaz, el medallito olímpico. Veintiséis combates. Ese día peleaba Meneíto Jiménez contra mi amigo Julio, el Kikiriki Escudero de Panamá. Sí, Julio Escudero. Una buena pelea. Sí, buena pelea. Y el caballo. ¿Caballo Bronco? No, todavía no. No, no, el caballo Bronco no. Este es un muchacho. Ah, Argeni López. López, sí, el caballo. Que es de la empresa de Sean Bossing Promotion. Peleaba contra el colombiano en ese momento. Sí. Darling, ¿cómo es? Por el título mundial. Sí. Técimo round. Ya la pelea es adulta esto. Yo creo que tiene que cambiar su plan. José Núñez. Digo, no es que tenga un plan incorrecto, es que no le permiten desarrollar su plan. Debe mirar la aguja del combustible y saber si le queda todavía algo con que atropellar en este asalto y tres más para tratar de hacerlo como lo acaba de hacer allí. Llegó bien con la derecha cortita la mandíbula de su rival. Y vuelve a hacerlo. Es lo que tiene que hacer para ir sacando poco a poco estos tres asaltos y medio que le faltan. En este, por ejemplo, está tratando de ver cómo lo hace. Y ahí está persiguiendo al rival, tratando de atraparlo en las cuerdas. Y cuando le tiene allí, le suelta varios golpes. Vamos a ver si le resulta de nuevo. Ahí lo está haciendo. Tiene que aprovechar en ese momento. Tiene que aprovechar. Está volviendo a hacer lo que hizo al principio de la pelea. Ha vuelto otra vez. Por ahí está Kellis. Haciendo lo que tiene que hacer. Plantarse en el centro del ring. Dominar a distancia. Sí, señor. No lo deja Núñez. Se le va encima. Cada quien echando mano a su estrategia. Lo que le conviene. Cada cual tratando de imponer su estilo. Una pelea muy movida, definitivamente. Digna de un título nacional. Todavía queda mucho gocheo aquí en el club Mauricio Valle. Qué bien que hubo esos golpes. Kelly. Núñez retoma su estrategia inicial. Pero ya no tiene ni la velocidad, ni el impacto, ni la fuerza de los golpes. Entonces ya Kelly con mucho más confianza. Así es. ¿Entiendes? Que le hace difícil poder a él implementar su estilo. Y a este nuevo ritmo le es más fácil a Kellis tratar de utilizar su jab. Aunque aquí acaba de ser impactado al rostro un par de veces más. Quedan 20 segundos de este séptimo round. Y creo que ha hecho lo correcto Núñez al retomar su estrategia inicial. Y debe seguir así. Creo que este asalto se lo puede estar llevando Núñez por el cambio que hizo. Con todo el que Kellis tuvo su momento en el round. Núñez llegó a impactarle el rostro fuerte en varias ocasiones. Y le hacía falta agarrar un asalto a esta altura a Núñez. Vamos a ver qué le dicen en su esquina. Están cerrando bien. Porque a Kellis no le conviene que el siguiente asalto sea parecido a este. No, jamás. Como tú decías, pues Núñez volvió a sus inicios. Aunque ya con un poquito menos de velocidad y con menos fuerza. Claro, claro, claro. Pero lo está haciendo. Y es normal. Está impactando el rostro con claridad. Le pegó bastante a Kelli. Por lo menos unos siete golpes a la cara. A este veterano José Aníbal Cruz. En la esquina de José Núñez. Aquí está el Cibao contra la capital. Lo mismo que va a acontecer en el próximo combate entre las damas goceadoras. Dayana Vargas. Y es por eso que hay público de lado y lado para ambas peleas. Sí. Que por cierto las dejaron para ser las principales. Por ser campeonatos nacionales. Esta, por ejemplo, un choque de invictos. Y por el interés que creó. Y la de mujer es choque de invictos también. Sí. Este es el asalto número ocho. La pelea es pactada a diez por haber un título nacional en disputa. Título pluma, ciento veintiséis libros. Está en poder de Kennedy. Parece que le han indicado seguir atropellando. Y Núñez trata de hacerlo. La verdad es que ese alcance de Kelly, para mí, para mí, hasta este momento, esto le está marcando diferencia. Tiene que aprovechar ahí Núñez. Pero es que cuando la distancia se acorta, Núñez aprovecha y suelta varias manos. Y siempre hay un golpe claro en esas ráfagas. Observa allí. Lo tocó en el rostro de nuevo. Quedan dos minutos todavía de acción. Observa. Hace lo que tiene que hacer, Núñez. Soltar la mayor cantidad de golpes que tenga cuando lo ve cerca. Y debe seguir así, hasta el trayecto del combate. A ver qué puede pasar. Y porque bajó el ritmo a mitad de la pelea. Claro, y eso hizo que... Sí, que se le fuera a Kelly adelante. En mi opinión, humilde. Sí, no, no, yo también. Estoy totalmente de acuerdo con tú. Vamos a ver si finalmente se va a decisión este combate. Buena la combinación ahí de Kelly. Yo diría que es difícil que se noqueen. Ya se han metido buenos golpes. Pues, mutuamente. Ya, tú entiendes que no tienen la estamina. Y han demostrado resistir cada uno la pegada del rival en su mejor momento cuando comenzaba la pelea. Los dos. Y no hay ningún otro factor como una herida o una lesión que pudiera impedir que uno de los dos continuara. Así que a la altura de este octavo yo creo que esto se va a ir a diez. Eso es lo que luce indicar. Las chicas también van por campeonato nacional, pero ellas van a ocho y de dos minutos. Es una pelea que ha consistado la presión. Bueno, ellas están bien con esto, que bien con esto, Núñez. Y es bueno cuando haces esto en el último medio minuto. Aunque los jueces no lo admitan. A muchos jueces esto les afecta. Bueno, Lennart. Esto les impresiona. Acá alguien termina el round pegando. Es el último recuerdo que tuvieron al periodo. Le ha llegado bien. Sí. Y en buen momento. Allí volvió a pegar con ambas manos. Creo que pudiera apuntarse el asalto Núñez. Y eso hace la pelea más interesante. Mira, él no se estaba sentando. Se sentó ya. Kelly. Es un indicativo de que sintió los golpes. Y está con una distancia seria. Diez asaltos. Bueno, viene ahora el penúltimo round. Ahí está la esquina de... De Kelly. Le prendieron el abanico. Sí. Hay preocupación. Lo sintió. Los golpes. Kelly ha permitido que Núñez vuelva a su estrategia inicial de tratar de acorralarlo. De meterlo en la cuerda y soltarle ráfagas. Contra las cuales no tiene mucha defensa. Cuando es atacado de esa forma. Atropellado contra el enzogado. Así que entre brisa, agua y lo que ocurría ahí. Tiene que haberle dicho a Kelly que tiene que retomar el control de la pelea. Utilizando el jab y los movimientos laterales. Y se al medio del ring. Trata de hacerlo. Trata de sacudirse al rival de enfrente. Pero allí lo tiene. Cuando se le escapa, Núñez vuelve para encima. Eso es lo que tiene que dominar allí. A esa distancia. No darle la espalda a las cuerdas. Volver al centro del ring. Es lo que tiene que hacer Kelly. Para retomar el control de la pelea. Ahora, reconocer a estos muchachos. Hacer una buena preparación. Porque hace una pelea intensa. Y fíjate cómo está. Sí. En un asalto número 9. Sí. Sobre todo Kelly. Porque lo veo muy ordenado todavía. Sí. Un poco desordenado. Ya arrastrando un poco las piernas. Y abriendo un poco la guardia. Se ve a Núñez. Con el asalto anterior. En consecuencia, los golpes que le permitió a Núñez. Kelly. Se notó que estaba sentido. Pero ya entró en el minuto final. Todos los indicar esto. De que esta pelea se va a decidir por la vía de los jueces. Y pienso que aunque ha sido una pelea de alternativas. La mayoría de los asaltos de la misma tienen un ganador u otro. No tan difíciles de distinguir. Exacto. Eso quiere decir que la vemos demasiado pareja. Y el último round. Y lo que quede de este minuto y medio. Quien pueda convencer a los jueces. Van a ser determinantes. Pero se ha dejado atrapar menos en las cuerdas en este asalto Kelly. Esa el guantú. Pega desde afuera y se mueve. Dando vueltas y volviendo al centro del ring. Que es lo que le conviene. Vuelve a tocarlo. Cuidado. Ya ha tenido un buen cierre de asalto Kelly. Queda un minuto todavía. Pero está mejorando en el round poco a poco Kelly. Tal vez porque afloja en un Núñez que ya está baja la guardia. Señal de cansancio. Y no es para menos. No hay que criticarle esa parte porque le metió un ritmo a esta pelea que puso el poliseo a brincar. Ha tenido que hacer un gran esfuerzo. Vuelve para encima pero no es blanco fácil Kelly. Está dispuesto a no dejarse atrapar en las cuerdas. Y vuelve al centro del ring. Y lo llama y le dice párate aquí. Vamos a pelear aquí que a las cuerdas no voy. Y es lo que tiene que hacer. Bueno va a finalizar. Este asalto número 8. Bueno esa señal de Kelly. Me indica que sabe bien lo que está haciendo. Y que es consciente de lo que le conviene. Vamos a ver si puede hacerlo en este último asalto. Porque Anuye lo que le van a decir en su esquina. Es que esta pelea está muy cerrada. Vas a tener que salir a atropellar. Como el torbellino que era en el primero y segundo asalto. Vas a tener que hacerlo. Porque ninguno de los dos. Pudiera decir en este momento. Tengo la pelea de mi lado. Y puedo regalar el último round. Bueno. Otra pelea que aparentemente se va a ir a decisión. Qué buen sabor dejaron Caipo Gallegos y Misael Vázquez. Técnicamente una pelea tan buena como esta. Aunque más corta. Fueron seis solamente. Ahora yo creo que la de Caipo y Misael fue más intensa. Me hubiera gustado ver dos rounds más de aquella pelea. Ojalá venga otra revancha en algún momento. Ojalá. No digo que inmediatamente. Pero dentro de algún tiempo. Sí. Yo creo que a Caipo habría que hacer un par de peleas más. Sí. Bajar un poco el nivel. Sí, 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 sí. Hay que meterle peleas que no sean de tanto riesgo. Sí. Bueno, es un par. Ya han demostrado que es lo que es. Ahora se dan un abrazo porque viene el último round. El décimo. Uno de los dos pudiera bajar con el cinturón de campeón nacional. Bueno. Y con su invicto todavía intacto. Eso es lo bueno. Los dos están invictos. Si es que no hay un empate. Ya hemos tenido empate. Precisamente en la pelea anterior. Último round. Sigue con la intención de atacar como al principio. Tienen que haberle dicho eso en su esquina a Núñez. Pero ya lo que le queda es prácticamente la intención nada más. Ya no hay mucha energía. Ya no hay fuerza para echar esas piernas hacia adelante. Trata de hacerlo. Pero la coordinación entre brazos y piernas ya no es la misma. Y la velocidad menos. La reacción es la misma. En cambio el trabajo de Kellis le resulta más fácil de hacer a esta altura. Ahí sacude las piernas también. Demostrando algo de cansancio. Le empiezan a entumecer algunos músculos de las piernas. Los estira ahí. Vuelve a tocarlo desde afuera. Eso es lo que tiene que hacer Kellis. Salir de la cuerda. Ahí está. Le tocó la mandíbula. Se movió hacia el centro del ring y salió de la cuerda. Qué bien le llegó ese golpe. Aunque logra mantenerse alejado Kellis. Para mí tiene que marcar. Tiene que utilizar más ese jab. Si puede que utilice el one-two. Jab y recta. Eso. Como allí. Pero no dejarse meter en la cuerda. Ahí trastabilló. Pero tratando de salir del enredo que tenía. Se le escapó. Ahí es donde digo que Kellis debe ser más insistente con el jab. Sí. O está en esa distancia. Ahí. No soltar uno. Dos, tres, jab y moverse. Bueno. Ya entró en el minuto final. Tiene que apurar el paso, Núñez. Casi se deja atrapar por Núñez allí. Iba a atacarlo Kellis. Pero se acordó que lo que le conviene es ir al centro del ring. Eso fue lo que hizo. La combinación de Kellis. Toca bien Kellis retrocediendo, pero está encima de él, Núñez. Bueno, ya queda poco tiempo. Cerrando muy bien Kellis. Vuelve a tocarlo y a mantenerse alejado. Se está llevando este asalto Kellis y pudiera llevarse la pelea. Bueno, finalizó el combate. ¿Qué pasa? La segunda pasión de Kellis. Gracias por ver el video. 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 Ya Héctor Villarreal está preparado. Gracias. ¿Cómo estamos? ¡Feliz! ¡Feliz!